Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, mucha gente se está preguntando de que si van a volver la incubadora pues de la SCAR ya que como saben, Garena dijo que iba a ser la última oportunidad para obtenerlas esta junto con las MP40 pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? Dijo que era la última oportunidad de tenerlas este año así que para el próximo año, que ya estamos a la vuelta de la esquina, vamos a tenerlas pero ya no van a volver las mismas de la SCAR, ¿vale? De la MP40 si van a volver las mismas pero de la SCAR ya no, ¿por qué? Por el simple hecho que va a salir una nueva versión haz de cuenta que van a ser las mismas SCAR pero con un update, este update que le van a poner pues el daño que les faltaba a la de doble velocidad le van a poner el daño y bueno, solamente a una pues la van a dejar igual como estaba a la primera creo, a la más barata, pero bueno, las demás se van a actualizar con uno de daño aquí te lo voy a estar mostrando la verdad pues esto es más de lo mismo, ya sabemos que a Garena le gusta reciclar las mismas cosas simplemente pues le pone un color, le pone un atributo más y ya dice que son cosas nuevas y la verdad pues son cosas que ya tenemos pero por hacernos gastar pues nos está metiendo siempre esto, ¿vale? ya saben, pues no sé, ustedes qué opinan con referente a esto, me parece, no sé si le vayan a llamar pues SCAR legendaria o SCAR evolutiva, hasta me ando trabando la verdad pues todavía estamos en veremos, pero pues para el 2021 yo pienso que a principios o bueno, en intermedio vamos a tener pues ya esta SCAR déjenme su opinión amigos, qué opinan con referente a esto que está haciendo Garena que nada más le cambia una cosilla y ya dice que son cosas diferentes al igual pues ya saben, es más de lo mismo pero pues con un atributo extra, ¿vale? ya sabes que si te ha gustado el video y la información que te he traído pues no te olvides de suscribirte, de regalarme un like y bueno, ahí nos estamos viendo en otro video ¡Chao Crats!